¡Buenos compañeros! ¡Saludidad! 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 ¡Abajo el gobierno con un corrupto violento! ¡Vamos! ¡De un paso atrás! ¡Sin lucha por victorias! ¡De un paso atrás! ¡Sin lucha por victorias! ¡De un paso atrás! ¡Sin lucha por victorias! ¿Están en movilización, señor Américo? Efectivamente, para el conocimiento de la opinión pública, el día de hoy, los trabajadores de salud estamos en el segundo día de huelga nacional indefinida que se ha emprendido a partir del día 23 a nivel nacional. Por tanto, los trabajadores de salud acá en la región Puno, con esta movilización, estamos demostrando que estamos acatando esta paralización en todas las bases de la región Puno. ¿Cuál es el piego de los clavos que usted tiene? El piego petitorio es concretamente lo siguiente. Primero, estamos exigiendo el nombramiento de los trabajadores administrativos, entre profesionales, técnicos y auxiliares administrativos, que estos trabajadores han sido excluidos en el proceso de nombramiento, discriminándoles de los trabajadores asistenciales. Entonces, con esta huelga exigimos que de una vez por todas sea insertado en la ley de presupuesto este nombramiento. Por otro lado, también solicitamos que de una vez por todas debe de concretizarse el incremento del 55% del monto de guardias hospitales a los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales, puesto que solamente se ha incrementado a los trabajadores profesionales y no a los técnicos y auxiliares asistenciales. ¿Desde entendido? Nosotros creemos que estamos solicitando el trato equitativo a los ministros de salud. Y por otro lado, a nivel de la región, estamos exigiendo que de una vez por todas se convoque el concurso interno de reasignación. ¿Para qué? Para que los trabajadores más antiguos que se encuentren en lugares más alejados se acerquen, porque existen plazas vacantes en todas las unidades ejecutoras a nivel de la región Puno. Y así mismo solicitamos también que de una vez por todas debe haber el concurso de ascenso, el concurso de promociones, que esto por muchos años no se ha concretizado acá en la región Puno. Entonces, estos son los aspectos básicos de nuestra lucha porque estamos emprendiendo a nivel nacional como también a nivel de la región. ¿Muchas veces el gobierno central no hace casos? ¿Pasan los días, pasan los días, no lo es, 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 no lo es. Efectivamente, el gobierno justamente nosotros hemos paralizado una paralización de 24 horas, para la región de 48, 72 horas y tenemos que llegar a esta clase de acto, digamos, medida de fuerza indefinida para que seamos escuchados. Caso contrario, el gobierno siempre ha puesto oídos zorros y por eso justamente nosotros consideramos y hacemos, invocamos a la población de que esto no es un capricho de los trabajadores, sino que es una desidia de la autoridad de no tener que solucionar los problemas laborales que existen dentro de la situación. Gracias. 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 Gracias.